Buenos días a todos, muchas gracias y bienvenidos. Agradecido de que nos acompañéis y agradecer especialmente la presencia hoy aquí en un día tan especial para nuestro municipio de la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Bienvenido también su delegado del Gobierno de España aquí en Cádiz. Es un honor que en este acto, como digo, tan importante para la ciudad, simbólico y sobre todo muy emotivo por lo que supone el nombramiento de hija adoptiva de la Villa de Rota, Almudena Grande, con la implicación que ella ha tenido durante tantos años pasando los veranos aquí en nuestra ciudad, pues se ve reforzado por la presencia de innumerables amigos y familiares de Almudena que nos van a acompañar en este acto, como digo, tan especial y por supuesto también con la vicepresidenta. Para el Ayuntamiento de Rota es un privilegio y un honor y sobre todo seguir trabajando y recordando la memoria de Almudena que escribió y que alabó tanto a nuestro municipio y que, como he dicho, ha merecido que hoy le estemos reconociendo esa vinculación, ese amor por Rota con el nombramiento de hija adoptiva de la Villa. Así que, sin más, les dejo la palabra dándole la bienvenida a nuestro pueblo a la vicepresidenta y deseándole que pase aquí una buena estancia y que vuelva pronto. Muy buenos días. Es un gran placer estar hoy aquí en Rota. Gracias, querido alcalde, por la invitación para participar en un acto tan especial, tan emocionante como es la declaración de Almudena Grandes como hija adoptiva de esta villa. En un día luminoso y en un entorno de amigos, de vecinos y de todos aquellos que la conocieron, que la quisieron y que de forma unánime quieren apoyar y reconocer el extraordinario talento de esta autora que es un referente literario en nuestro país y también un referente por su compromiso con la agenda progresista, con la agenda feminista, su compromiso con los más vulnerables de la sociedad. Así que es un gran placer y un honor poder participar hoy en este acto.